¡Nos traemos una sorpresa! ¡Nos traemos una sorpresa! ¡Nos traemos una sorpresa! ¡Ayer ya le bailé divina! ¡Aquí está con el escándalo! ¡No les da las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Todo el mundo! ¡Mira lo que me voy a comer ahorita! Yo te digo que me voy a comer ahorita ¡Mira lo que me voy a comer ahorita! ¡Hola payasas! ¡No están! ¡Lariva Juárez! ¡Un grito a las payasas! ¡Un grito a los hombres con huevos! ¡Ahora les trajeras! ¡Que las trajeras! ¡Pues aquí la perrucha de Juárez! ¡Epoca dorada de la cumbia! ¡Encántala como nada! ¡La perrucha como nada! ¡Vamos a recordar! ¡Ea! 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 ¡PENTE! ¡Ea! ¡Ea! ¡Suscríbete! 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 Los talentos de Ciudad Juárez, como siempre Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso También por allá miramos a la señora La Pache Pache Arriba Ciudad Juárez Con el éxito Esta es la señora Escarra Villando Son y dice ¡Ven a su obra! ¡Españalo! ¡Las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Las manos arriba! A través, a través de tu choque, yo me puedo mirar, a través de tu cuerpo, a través de tu canto, yo puedo soñar. ¡Escártalo! ¡Vámonos a ver! ¡Apára, amigo churro! ¡Ven, que se lo pierdo, se quita! ¡Guapite! ¡El nivel que me mires demasiado! ¡Por qué no, no piensas volverte a enamorar! ¡Gracias! ¡Escribíote! ¡De mucha mucha vez me has llorado! ¡Ahí tengo! ¡Dorrivo, nuyaya nunca en tu mirada! A través de tus sueños, a través de tus sueños, yo me puedo mirar, a través de tu cuerpo, a través de tu cuerpo, yo puedo soñar. A través de tus sueños, a través de tus sueños, yo me puedo mirar, a través de tu cuerpo, a través de tu cuerpo, yo puedo soñar y ganar. ¿Vale? ¿Vale? ¡Extra, la de la boca! ¡Vale! ¡La mano está arriba, la mano está arriba! ¡Ey! ¡Vale! 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 ¡Vale!